Día Pública El 14º Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional para el carabinero que atropelló y causó la muerte de un hincha de Colo-Colo en las afueras del Estadio Monumental, esto luego de un partido de diamantes entre el club y Palestino. Jorge Mora perdió la vida luego de ser arrollado por el carro policial por causas que aún son investigadas, 90 días de esto ya fueron establecidos por la justicia para estas pericias. Tras lo expuesto en la audiencia de formalización, las imágenes que estamos revisando, el policía Carlos Martínez Ocares fue formalizado e imputado por cuasi delito de homicidio. Así también se fijó este plazo de 90 días para investigar el caso. Según el relato entregado por el uniformado, el lanzamiento de distintos elementos contundentes hacia un camión que transporta caballos de la institución de carabineros y que iba manejando lo hizo perder la visibilidad sin percatarse de que había atropellado a este hincha de Colo-Colo y que finalmente muere producto de esta situación. La jueza Andrea Acevedo no aceptó la solicitud de arresto domiciliario que estaba solicitando la fiscalía junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente que se creyó por este caso. Esto dijo la jueza al no justificarse una medida mayor de cautela. Una muerte que en luta y como comentábamos al comienzo ha generado múltiples reacciones, al punto de hecho que parlamentarios lanzaron un ultimátum al ministro del Interior Gonzalo Glumel pidiendo la salida ya inmediata del general director de carabineros Mario Rosas o si no, atenerse el ministro, el secretario de Estado a una acusación constitucional. Una de tantas también hubo reacciones de la ANFP, un llamado de blanco y negro a investigar esta situación que luta no solamente a Colo-Colo sino que también al Fundo Nacional, a toda la hincha y por sobre todo se va sumando desgraciadamente a distintos hechos donde lo más lamentable, lo más urgente es evitarlos y por sobre todo lamentar el fallecimiento de este hincha. Una de las noticias que ha generado impacto y que ha generado por supuesto repercusiones que vamos a estar siguiendo aquí en Canal 24 Horas. Y justamente tiene mucho que ver con otros anuncios que se han dado en materia de carabineros, en materia de las críticas por ejemplo que se han dado a la situación de la institución y los cambios que podrían darse, ya ha habido anuncios por parte del gobierno. Y justamente le lanzamos esta pregunta para que compartan con nosotros a través del fanpage de 24horas.cl. ¿Crees que para reformular carabineros, como ya ha insinuado el Ministerio del Interior, debería dejar su cargo el actual general director Mario Rosas? ¿Sí o no? Son las alternativas que les proponemos entonces en esta pregunta para justamente revisar de alguna manera lo que ha sido una de las noticias, ya no solamente por este hecho en particular, que nos enluta a todos evidentemente, sino también una situación a la institución que ha sido muy compleja en estos tiempos de estallido social. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con vía pública, me equivoco yo, vamos a ir justamente a hablar de uno de los temas que también ha marcado la pauta durante esta semana. Nuevamente una jornada extraordinaria, rendición de la PSU, la situación de la educación, los instrumentos para medir están juntamente, podríamos decir, en el ojo del huracán, en la crítica, se necesitan cambios. Conversamos justamente sobre eso junto a Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, también ex superintendente de Educación. Sebastián, un gusto, bienvenido a Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Por un tema que claramente ha generado repercusiones, de hecho el día de hoy, para contarles el CRUCH y el DEMRE también, ya afinaron una tercera jornada extraordinaria de rendición de la PSU para aquellos que no pudieron por la funa, por el boicot de algunas organizaciones sociales, entre ellos la ACES. Primero que todo, ¿qué te parece que finalmente se acceda entonces a esta tercera jornada, que era esperable, y también los anuncios con respecto a, de alguna manera, tener mucho ojo en lo que está sucediendo con una herramienta de medición tan importante como la PSU? Bueno, yo creo que era esperar una repetición, porque en realidad si uno observa la primera aplicación, tuvimos alrededor de un problema de en torno al 14% de los estudiantes, tuvieron problemas por el boicot, saudaje en realidad, y luego ya el segundo día el problema fue creciendo, tuvimos un 20% y el 100% de los estudiantes de historia, porque se filtró la prueba y por lo tanto se tuvo que suspender. Y ya en la última, el día de ayer, tuvimos bastante mejores resultados, cambió la estrategia de seguridad, sin embargo tuvimos alrededor de 5.000 estudiantes en la prueba de lenguaje y alrededor de lo mismo en matemáticas, y por lo tanto me parece que la decisión de repetirla era casi obvia. Era obvia, en realidad no, no había mucha discusión, finalmente se necesitaba hacer la coordinación entre los distintos organismos, de hecho el mismo vicepresidente del CRU, Chaldoballe, señalaba, son menos los alumnos, pero aunque fueran 5, aunque fueran 10, tienen que tener ese derecho a poder hacer la PSU. Y efectivamente, o sea, yo creo que no hay que alegrarse porque son 5.000 de 300.000 estudiantes, o sea, en resumen estamos hablando de una cifra en términos relativos bastante menor, pero 5.000 estudiantes es mucho. Y sobre todo que cuando una prueba estandarizada debe cumplir unas ciertas condiciones y por lo tanto, y que claramente en este proceso no lo tuvimos, o sea, tuvimos muchas repeticiones y las pruebas estandarizadas deben medirse en un solo momento y en las condiciones adecuadas. Y claramente esto fue inequitativo a lo largo de todo Chile, incluso esta tercera medición está concentrada en Santiago y en Valparaíso. Por lo tanto, la validez de esta prueba, yo realmente tengo dudas también. Ahora, ¿es el mejor instrumento que tenemos hoy? Sí. Pero también hay que ser súper sincero en esto, hay críticas de fondo de la prueba. Yo no estoy justificando la violencia que fue el llamado de la ASES y todo este boicot, pero sí desde el año 2005 esta prueba ha estado cuestionada en términos técnicos y creo que ha habido dejación, desidia del CRUCH en no haber resuelto esto a tiempo. Ahora, el próximo año va a ser una situación distinta porque la herramienta, llámese PSU, el nombre que tenga, la forma que tenga, no es tan fácil cambiar de un día para otro una herramienta de medición de este tipo, va a pasar a manos del Ministerio de Educación. ¿Qué te parece eso? Porque, claro, pasa de las universidades a un ministerio que, a juicio de muchos, por ejemplo, estuvo algo, no voy a decir bastante, algo ausente de toda esta polémica de jornadas extraordinarias de rendición con una ministra de Educación que es, simbólicamente dicen, pero al fin y al cabo es presidenta del CRUCH, y no estuvo, digamos, en la imagen pública, en la parte más comunicacional directa. Que pase a manos del Ministerio, en realidad estos cambios son cambios mucho más paulatinos que se tienen que proyectar a mucho más largo plazo. Ahí el DEMBRA ha estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo y ha ido avanzando, incluso tiene un protocolo, o sea, un prototipo, perdón, que está listo para poder ser escalado. Y, por lo tanto, nada asegura que esté en manos del Ministerio que esto continúe de la mejor manera. Ahora, es más, los estándares internacionales generalmente son agencias independientes, no en manos del propio Ministerio, y mucho peor que en un monopolio de un grupo de universidades que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Claro, porque aquí son las partes interesadas, finalmente. Efectivamente, por lo tanto, yo creo que estamos en el peor de los escenarios, vamos a un segundo mejor, pero yo creo que deberíamos avanzar a una institucionalidad independiente, como es lo que ocurre en el sistema escolar con el CIMSE, por ejemplo, que es una institución totalmente aparte del Ministerio, con cierta autonomía. Que también ha tenido sus críticas en los últimos años. Efectivamente, pero no ha tenido este nivel de problemas en la aplicación, o sea, la aplicación que tuvimos hoy día, recuerden, las filtraciones, los cambios de locales, o sea, el DEMBRE en este momento, en esta aplicación, no se ha sacado buena nota, y no así la Agencia de Calidad de la Educación, que el CIMSE sí ha tenido, pero también tiene críticas, y eso hay que asumirla. Ahora, el rol de la Ministra de Educación en este proceso... Sí, ratificando un poco lo que dije, comunicacionalmente estuvo presente, pero sí se dice que no lideró una situación extraordinaria, en un contexto extraordinario y anormal para la medición. O sea, efectivamente... Ella lo que dijo fue, yo públicamente o comunicacionalmente no estoy en el primer frente, principalmente porque no quiero entorpecer lo que es el trabajo del CRUCH y el DEMBRE, que justamente están a cargo de esta prueba. Sí, efectivamente es el DEMBRE, un departamento de la Universidad de Chile que está a cargo, y por lo tanto quienes tienen la responsabilidad y las funciones y las facultades son esa institución. Ahora, si uno ve todos los años, aparte de los años anteriores, el Ministerio de Educación sí juega un rol también comunicacional, y este año en realidad las comunicaciones, las vocerías por parte del Ministerio de Educación estuvieron más bien enfocadas a temas de seguridad, porque en realidad ese es el problema que tenemos. De hecho estuvo el Ministerio del Interior, la subsecretaría en este caso. Efectivamente, si uno ve las primeras apariciones de la Ministra de Educación, claramente esto era enfocado en que hay un responsable, que es el DEMBRE, y también hoy día el problema que tenemos es un problema de seguridad, porque acuérdense que esto había sido anunciado por la ASES previamente al boicot. Por lo tanto, la comunicación, por parte de la Ministra de Educación fue enfocada en eso. ¿Cuál es el dato juicio? Yo creo que personalmente es mejor tener una comunicación más dialogante con los propios estudiantes, sobre todo por las edades, por la rebeldía, pero también yo comprendo que acá hay que tener mano dura, no podemos estar tolerando este tipo de cosas, porque estamos hablando de una minoría que no deja a la mayoría rendir una prueba, y eso es una prueba muy relevante. O sea, cuando hablamos de tener derecho a la educación, tener derecho a una prueba de estas características es fundamental, y claramente esto fue vulnerado. Desde la crítica hay ese concepto muy relevante, el derecho a la educación, la crítica indica que herramientas como la PSU justamente coartan el derecho a la educación al segregar, al finalmente hacer una diferencia que va a un tema profundo, que es la educación particular a la educación particular subvencionada y municipal. ¿Se puede llegar a ese derecho a la educación cuando finalmente las brechas siguen siendo tan altas y las herramientas para entrar a una admisión, a una universidad, por ejemplo, estatal, llegan a ese punto? Yo creo que acá hay que separar las aguas. Lo primero, Chile lamentablemente tiene un sistema educacional segregado, con problemas profundos en mejorar la calidad de la educación, tenemos un desafío enorme en ello, y claramente cuando uno tiene un termómetro, como es la PSU, mide esa situación, y no vamos a arreglarlo cambiando el termómetro, sino que tenemos que hacer todos los esfuerzos por mejorar la educación pública, y ahí hay una serie de medidas que se están haciendo los esfuerzos en los últimos años. Ahora, lamentablemente, este termómetro tiene problemas técnicos y amplifica estas diferencias. ¿Es un espejo finalmente del sistema de educación que existe en Chile? No, es un espejo que amplifica las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos ciertas brechas de nivel socioeconómico, o por ejemplo, de mujer o hombre, esas brechas sí las observamos en el sistema escolar, pero con este termómetro estas brechas se aumentan y por lo tanto es inequitativa. Es más, no es una herramienta que tenga una buena predicción. Estamos hablando que la deserción en el sistema de educación superior, estamos hablando de uno de cada cuatro, un 25%, y por lo tanto necesitamos tener un entrenamiento más adecuado. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta prueba? Estas brechas, pero ¿cómo se corrigen? Pasando a una prueba que no mida tanto contenido, sino que mida capacidades sobre contenidos fundamentales. Lo que se decía, quizás no en el 100%, pero en gran parte la prueba de aptitud académica. Efectivamente, cuando pasamos de la prueba de aptitud académica a la PSU, esto se advirtió, y lamentablemente tuvieron que pasar casi dos décadas para que se cree un nuevo prototipo que tiene muchas mejoras, han habido mejoras también estos últimos años, pero no han atenuado o no han mitigado el 100% de estas discriminaciones que hoy día sí tiene la PSU. De hecho, el análisis pensando en este paso de la PAA a la PSU, hubo informes, informes encargados por centros de estudio, por universidades en su minuto, auditorías internacionales, podríamos decir, que lo que yo he podido ir captando y recordando también lo que sucedía en su minuto, no fueron tomadas en cuenta por aquellos quienes tenían que embarcarse en esto. Llámese DEMRE, llámese CRUCH, llámese también Ministerio de Educación, sea del gobierno que fuera, aquí una cosa más bien de política pública. Totalmente, el año 2005-2006 un informe de ETS, un organismo reconocido a nivel internacional. El año 2013 tuvimos un informe del informe Pearson, encargado por el ministro de Educación desde entonces, Harald Beyer, en el cual se levantaron alrededor de 120 observaciones muy claras. El DEMRE ha hecho los esfuerzos para ir solucionando cada una de ellas, pero claramente necesitaba un impulso mucho mayor y ahí es donde está mi crítica muy profunda al CRUCH, porque creo que ha tenido una desidia en no hacer este cambio y estamos casi dos décadas, o sea, en resumen, esto es mucho. Esto lo sabíamos desde el año 2005, estamos en el año 2020 y todavía no resolvemos en un 100% estas dificultades que tiene la prueba. ¿Por qué crees que se ha dado esa desidia del CRUCH? Porque claramente el foco de un monopolio de universidades, no de todas las universidades que participan en el sistema de admisión, ha estado puesto en los últimos años, por lo menos en lo que uno ve en la prensa, en gratuidad, en cómo obtenemos más recursos, como aportes basales, cómo subimos los aranceles, etc. Y por lo tanto ha habido muy poca preocupación del CRUCH respecto a este tema, es cosa de ver los resultados y también hay que ser justo también en ello, yo creo que el Ministerio de Educación también ha tenido culpa en ello, porque si bien preside el CRUCH, etc., los ministerios de Educación tienen un rol importante de ir empujando las políticas públicas, tal cual como lo hizo el Ministro Harald Beller, de exigir un informe de estas características y creo que los ministros posteriores deberían ser impulsados con mucha mayor puntitud esto. Ahora, insisto por ejemplo en la figura, que para algunos puede ser anecdótica, pero yo creo que tiene una relevancia justamente en ese análisis que estamos conversando, que el Ministro o la Ministra de Educación sea Presidenta del Consejo de Rectores, pero más bien sea considerado como una figura simbólica, no tiene mucho sentido finalmente cuando justamente es un organismo encargado de ir definiendo lo que es la educación superior del país y no pueda tener un grado de injerencia práctica directa en este tipo de herramientas o sistemas de admisión también, ampliándolo. Yo creo que siempre un ministro de Educación va a tener las herramientas para poder impulsar las políticas públicas, ya sea cambiando las leyes, ya sea presidiendo el CRUCH, etc. Yo creo que se necesita voluntad, poner esto arriba de la mesa y por lo tanto yo creo que sí ha habido problemas en el Ministerio de Educación, esto marca todos los gobiernos, todos los ministros de Educación, pero a mí me preocupa, más que la presidencia del CRUCH, a mí me preocupa cómo Chile dejó de tener una institucionalidad tan frágil en manos de un grupo de universidades que son incumbentes y que incluso no representan a todo el sistema educacional tomando ese tipo de decisiones. Y claramente cuando uno tiene una institucionalidad con esas características que cuando son juez y parte, uno ve los resultados y hoy día yo creo que hay un amplio consenso técnico de que este instrumento hay que mejorarlo. Pero esto no quiere decir que no se necesitan las pruebas estandarizadas. O sea, yo estoy seguro que los mejores instrumentos tienen que ser pruebas estandarizadas, pero tienen que ser una buena prueba estandarizada. Dejar esto en manos propias de las universidades claramente es mucho más regresivo. Para postular vaya a tener que ir a tres, cuatro universidades y los criterios no van a ser tan transparentes, etc. Y se presta para muchas otras distorsiones que creo que son mucho más delicadas. Por lo tanto, hay que sostener que las pruebas estandarizadas es el instrumento adecuado, pero debemos tener los estándares internacionales que hoy día no exigen una educación de calidad. ¿Cómo se puede volver dentro de las posibilidades a una prueba estandarizada, como sostienes, que mida capacidades y no conocimiento? O quizás un mix. Porque claro, el análisis es una prueba estandarizada, un instrumento que mide conocimientos. Cuando la brecha de conocimientos entre un sector y otro es altísima, evidentemente amplifica esa diferencia. ¿Cómo se puede volver a una...? Y ser un predictor, porque evidentemente muchas veces uno dice, bueno, la PSU, la PA en su minuto, si uno la preparaba bien, claro, podría tener un gran puntaje, pero muchas veces la exerción, como tú mencionabas, o la capacidad de métodos de estudio, de aprendizaje, eso no estaba dentro de lo que se estaba midiendo en esta prueba. Bueno, los estudios nos dicen que debemos pasar de una prueba de puros contenidos a una prueba de competencias en contenidos fundamentales. O sea, no quiere decir que se dejen de lado los contenidos, solamente hay que identificar cuáles son los contenidos fundamentales y medir las competencias que radican de ellas. Digamos, la aplicación de esos contenidos. Efectivamente, mucho más razonamiento y de esa manera tiene dos efectos bastante positivos a mi juicio. El primero es que no incentivamos a los establecimientos educacionales a que se vuelvan locos con estas píldoras de contenidos pasando, con tal de pasar toda la materia y no teniendo la reflexión profunda, el pensamiento crítico necesario en cada una de ellas. Y ese mismo proceso de pasar toda la materia es súper inequitativo porque hay establecimientos educacionales que tienen menos recursos y no son capaces de hacerlo. Incluso familias que no tienen los recursos para tener pronunciitarios. Incluso hemos llegado a lo ridículo, a mi juicio, de tener pronunciitarios en primero medio cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es desarrollando el pensamiento crítico, estas competencias que yo te hablaba. Por lo tanto, para mejorar la equidad y no seguir amplificando las lamentables brechas que hoy día existen en el sistema escolar, debemos transitar. Y la buena noticia es que el Estado y el DEM, y esto hay que reconocerlo, postularon un proyecto FONDEF, un proyecto muy relevante, han generado instrumentos 2.0, están piloteados y por lo tanto ahora hay que hacer el esfuerzo para escalarlo. Escalarlo no es fácil, pero por lo menos ya sabemos dónde tenemos que ir y ya hicimos los pilotos, ya nos dimos cuenta que las brechas las podemos seguir disminuyendo y de esa manera aportar este desafío que tenemos. Podríamos estar mucho rato hablando del tema, entrando también a lo que es el tema profundo del sistema educacional, pero el minuto que nos queda, Sebastián, de aquí al próximo año, de aquí pensando a ya cuando se tenga que haber una nueva PSU o como se llame, el nombre muchas veces no importa nada, es de qué se forma ese nombre, qué se tendría que hacer, qué debería hacer. Yo creo que de estas crisis que estamos observando en esta aplicación hay una lección que yo creo que es muy positiva. Hemos visto que el DEM ha sido capaz de aplicar la prueba tres veces. ¿Y por qué no aplicamos la prueba tres veces también el próximo año y disminuimos el estrés de todas las familias y no jugársela solamente en una? Parte del mundo, en otros países a lo largo del mundo, existen países que uno puede rendir la prueba en más de una oportunidad al año y de esa manera disminuimos el estrés. ¿Y cuál es la gracia de esto? Porque el estrés no es iniquitativo, las mujeres sufren más del estrés. Por lo tanto, creo que una de las medidas que tenemos que tomar rápidamente es que esta prueba la podamos tomar más veces. La segunda medida es que este prototipo que ya está desarrollado, el Ministerio de Educación debe tomarlo y debe escalonarlo lo más rápido posible. Obviamente, que no va a ser posible hacerlo todo el próximo año, pero creo que debemos apuntar en esa dirección. Sebastián Izquierdo, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en Vida Pública. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos la pregunta en el fanpage de 24horas.cl para que participen, comenten con nosotros. ¿Crees que para reformular carabineros debería dejar su cargo el actual general director Mario Rosas? Ahí tenemos parte de los resultados. Sí, un 80%, bastante alto, no un 20%. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más programa aquí en las pantallas de Canal 24. Gracias. Vamos a ir con otras informaciones, también lo que ha sido lo que estábamos comentando, la situación de la educación y por sobre todo los ejemplos que inspiran, que justamente lo que tratamos de levantar, porque claro, hay críticas, hay miradas bastante contrapuestas sobre cómo tiene que ser la educación, sobre qué se tiene que hacer en el aula, cómo ir bajando las brechas, pero hay experiencias que son bastante esperanzadoras de que con poco se puede hacer mucho, se puede hacer la diferencia, y no solamente desde los contenidos, sino también desde los propios alumnos y alumnas. Vamos a estar conversando a esta hora con Nadia Valenzuela, ganadora del Global Teacher Prize. Nadia, gracias por acompañarnos, bienvenida a Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero, ¿qué se siente de haber ganado este premio? Un premio internacional que también con la experiencia que has tenido levanta mucho lo que es la situación de no solamente el éxito, porque vamos a hablar un poquito de que cuando vemos solamente la educación como llegar a un éxito, quizás es bien simplista, es quizás enmarcarlo solamente en un tema de léxico, que es una palabra que tiene varios matices. Comentarle un poquito, Nadia, tú trabajas en la escuela Lucila Godoy Alcayaga, no evidentemente para la educación en Chile, pero has tenido una experiencia de 15 años llevando a cabo un cambio también. Cuéntanos un poquito ¿cómo ha sido esta experiencia sobre todo aprender, hacer aprender? Mira, principalmente para ser profesora hay que tener como harta vocación, ¿sí? Y si bien es cierto llevo 15 años trabajando en esto, han sido 15 años de arduo trabajo y que ahora de cierta manera como que se ve coronado por este reconocimiento, pero sin embargo ha sido algo muy gratificante ya que se ha podido dar a conocer el trabajo que uno realiza diario con los chicos con la sociedad del futuro y es por esta razón que también significa un gran compromiso y una gran responsabilidad haber obtenido este tremendo reconocimiento. Aquí yo veo un concepto parte de lo que ha sido el trabajo que has desarrollado y es potenciar la alfabetización científica. Cuéntanos un poquito de qué se trata el trabajo que ha hecho por ejemplo en este colegio una escuela que tiene alta vulnerabilidad más del 90% de hecho y ha logrado levantar a niños niñas y poder por ejemplo tener estudios con más bien el trabajo conjunto con universidades internacionales que es guau es decir mira se puede y justamente en lugares donde uno desgraciadamente tiene la mirada de que no se podría no tiene esa esperanza. Mira principalmente yo a mis alumnos les manifiesto o les planteo desafíos grandes porque yo creo que en cualquier entorno en el cual uno se desarrolle trabajando uno tiene que darle la facilidad al alumno y darle la seguridad de que ellos pueden llegar lo más lejos posible no porque sea un entorno de vulnerabilidad el chico va a decir voy a terminar cuarto medio y no voy a poder seguir estudiando entonces ese es mi predicamento desde siempre hacer desafío grande contactarnos con otras universidades del extranjero a través de videoconferencias de videollamadas hacer experimentaciones que también son poco comunes en el aula y eso realmente llama mucho la atención de ellos entonces de esa manera yo estoy desarrollando habilidad científica no solamente tú le entregas conocimiento o sea uno debe enseñar al alumno de que trate de aprender o trate de pensar como un científico ya que la ciencia está presente absolutamente en todos los ámbitos de la vida y que se la crean y que se la crean eso es claro porque finalmente tú puedes llegar a ser un científico puedes ser un científico en un minuto de hecho parte del trabajo que has desarrollado es por ejemplo ver que sucede con las semillas con la gravedad en el espacio aquí por supuesto en Chile y poder llevarlo también a universidades internacionales que están trabajando con eso yo trabajo mucho el empoderamiento sobre todo de las chicas de las alumnas ya que de esa manera uno puede como que el ámbito científico solamente estaba ligado a la parte masculina ya entonces con esto se abre una tremenda brecha un tremendo camino en donde nosotros podemos hacer lo que queramos podemos hacer estas investigaciones somos el primer colegio en Chile que hace una experimentación para la NASA y considerando el contexto o sea 97,3% de vulnerabilidad y de todo tipo de vulnerabilidad 97,3% ¿cuál es la experiencia que has tenido con los alumnos alumnas en este caso del colegio poder tomar una situación que me imagino de la patología de estar afuera digamos con familias que pueden estar muchas veces rotas con jóvenes que finalmente no tienen mucha esperanza de lo que va a ser su futuro y llegar a este tipo de investigaciones científicas de creerse el cuento y por sobre todo creer que tienen un futuro un buen futuro es que yo estudié también en un entorno de vulnerabilidad entonces yo me conecto mucho con la vulnerabilidad de ellos también y de cierta manera hacerles creer también a las familias es un arduo trabajo claro y no solamente a los que están en la sala de clases sino también los que conviven en esa sala de clases esa es la maravilla de ser profesor porque somos agentes de cambio no solamente provocamos un cambio en los alumnos sino que también en todo su núcleo familiar entonces si la mamá cree en el hijo el profesor también cree en el hijo y el hijo empieza a creer en él el alumno el niño empieza a creer en él y gran parte de todo el éxito que uno puede tener en la vida es porque uno se cree en el cuento entonces yo puedo tengo las habilidades tengo la preparación suficiente entonces ahí se da como esta dinámica y es la magia también entre lo que yo quiero hacer lo que queremos hacer y lo que hacemos esa es como la trilogía que yo trabajo en la sala de clases que quiero yo lograr en el niño como lo hago y trabajar con la familia es complicado me imagino muchas veces entrar a entornos familiares donde el profesor o la profesora solamente está para meter contenido en la cabeza para cumplir con la labor y también considerando el gran problema que tenemos en Chile que es la decepción escolar ¿cómo se maneja eso? ¿cómo se trabaja? ¿cómo se impulsa? y ¿cómo muchas veces se cambian vidas y familias en ese sentido? a través de la educación emocional porque yo no puedo ver al niño como un cajón que yo tengo que ingresarle contenidos lenguaje, matemática, historia yo parto de la base que el niño es una persona entonces yo educo a través de las emociones si al niño no lo escuchan en la casa y tiene que llegar al colegio y tiene que estar callado porque yo tengo que pasar un contenido la sociedad no lo escucha la familia no lo escucha el colegio no lo escucha ¿en qué momento ese niño logra desahogarse? ¿ya? entonces uno parte de la base trabajando con el alumno en base a las emociones se trabaja también mucho con las familias se hacen talleres para padres porque muchas veces los padres como que olvidaron un poco que ellos fueron adolescentes que pasaron por estos cambios tan bruscos y de esa manera yo he logrado varios cambios el alumno se siente valorizado se siente como una persona si aquí la clave es humanizar la educación ¿crees que falta humanizar la educación en Chile? falta mucho humanizar la educación porque se ve al alumno como te decía como un cajón entonces ¿en qué momento alguien se preocupa de las emociones contenidas que tiene el niño? entonces ¿en algún momento va a llegar en que esto va a explotar y vamos a tener los resultados que tenemos? somos una sociedad violenta alumnos que no saben expresar sus emociones ni siquiera las saben distinguir y todo eso es como una rabia contenida que tienen de años y de años de no ser escuchados aprovecho ese punto que me parece muy interesante con lo que ha sido la coyuntura la contingencia lo estábamos comentando en el programa la situación bien compleja que se dio con esta PSU con la crítica que se habla de una prueba que segrega un instrumento que también refleja y es como una lupa de lo que está sucediendo en el sistema educacional chinero ¿cómo ves tú eso? lo que ha sucedido y también de alguna manera las voces los gritos de cambio pero que muchos dicen bueno pero esto se ha venido escuchando hace tanto tiempo y no solamente insisto con la prueba sino con lo que tiene detrás el instrumento es que ahí voy yo la educación emocional es escuchar es enseñar al alumno a la persona como poder confrontar o solucionar un conflicto si bien es cierto no ha sido la forma más adecuada pero es que los niños tienen algo que decir los adolescentes los jóvenes hoy en día y lamentablemente sí yo te puedo decir la PSU segrega y la idea es que el día de mañana se implementa un nuevo sistema de medición que ese sistema sea pensando en la equidad y en la justicia también para que de esta manera ambas partes salgan beneficiadas también pensando en un sistema que muchas veces se haya criticado es más bien centralista tiene la mirada puesta en Santiago y no está revisando por ejemplo buenas experiencias o trabajos que se desarrolla en escuelas rurales en regiones muchas veces piensan solamente está lo técnico la parte ya más técnica industrial pero hay una amplia gama tú lo has experimentado también desde la ciencia desde el conocimiento y la difusión científica claro o sea tenemos un currículum muy ambicioso y eso yo solamente lo veo la parte básica la enseñanza básica la parte media también viene un currículum bien amplio y que muchas veces uno no alcanza a pasar toda la cantidad de contenido porque es demasiado son demasiado entonces ahí uno tiene que empezar a trabajar ya desde los aprendizajes claves y como te digo la idea es que esta cosa se descentralice y que sea más justo para todos o sea para todo Chile no solamente acá en la capital ¿qué importancia tu juicio tiene la escuela para el desarrollo de los niños niñas y adolescentes? es que la escuela y la educación es la base de la sociedad entonces como muchas veces se dice por ejemplo en campañas electorales y todos están de acuerdo digamos que es una mirada completamente transversal cuando se baja ese concepto cuando se baja la frase a nivel histórico ahí como que nos quedamos un poco cortos claro o sea si yo quiero mejorar un país si yo quiero mejorar la sociedad yo lo hago a través de la educación porque somos la base de los profesores esa es la importancia que tenemos tenemos una tremenda una enorme labor social que hacer y lamentablemente si bien es cierto ha habido algunos avances en todo lo que es carrera docente pero se sigue dejando de lado la educación pues teniendo en claro que el ser educador te genera todas las otras profesiones que existen entonces hay que darle la importancia que corresponde y para que de una buena vez pueda cambiar esto las horas de permanencia por ejemplo claves para poder preparar las clases para dar un giro muchas veces en los contenidos y justamente hacer el trabajo que tú has desarrollado en esta escuela desde el 2017 que se implementó la carrera docente y se ha visto un aumento en las horas no lectivas en las cuales nosotros tenemos tiempo ahora para preparar nuestro material para revisar pruebas para planificar las clases y cosas que eso antes no se daba o sea uno se llevaba el trabajo para la casa entonces se ha visto un aumento se ha visto un beneficio en cuanto a la carrera de los profesores pero hay muchas cosas todavía que que mejorar hablo de los tiempos también los sueldos importante hay sociedades hay países donde un sueldo un profesor es un sueldo alto justamente porque se considera que es un pilar fundamental de una sociedad que se va construyendo y ahí también tú tienes los resultados de esos países porque hay una inversión que justamente se va a destinar a la misma aula claro una inversión a futuro una inversión a futuro ¿qué pasa contigo Nadia cuando por ejemplo ves a colegas tuyos que sienten ese desgano que me ha tocado mucho hablar con profesores que justamente te dicen eso uno viene con todas las pilas con un idealismo con esa mirada de que la educación es clave para un futuro mejor o sea para qué decirlo en estos tiempos donde se ha estallido social donde aparecen distintos tipos de demanda y con el tiempo uno dice bueno no es mucho lo que puedo hacer no es mucho lo que se puede dar no es mucho lo que se puede cambiar ¿qué pasa contigo que tú has tenido la experiencia de justamente darle un vuelco a esa realidad que gracia en Chile mira yo me enfoco en mi trabajo y en el trabajo con mis niños mientras yo sea feliz haciendo lo que a mí me guste mientras mis alumnos se sientan cómodos en la sala de clases conmigo el resto el trabajo el agobio laboral el papeleo extra que uno tiene que hacer todos los días créeme que realmente como que no me afecta mucho yo entrego lo mejor de mí en la sala de clases y decirle eso a los colegas también que tratar de enfocarse en nuestro norte que son los niños estamos formando como te decía el futuro de nuestro país por lo tanto nuestra entrega tiene que ser máxima ¿cómo se explota la curiosidad? digo en el buen sentido de explotación liberar liberar muchas veces un talento que puede estar oculto que desgraciadamente solamente nos concentramos o si es bueno para la pelota o si es bueno para matemática o si es bueno para las letras por ejemplo ¿cómo se va también moldeando una habilidad que muchas veces tienen oculto los niños niñas y puede ser de gran riqueza en el futuro? ¿y cómo se detecta? que eso es bien clave todos los niños nacen siendo científicos son unos verdaderos científicos en potencia entonces desde la pre básica hasta cuarto básico tú ves que el niño no pierde la capacidad de asombro se asombra y pregunta y preguntan te hacen muchas preguntas la idea es que te pregunten tanto que ojalá te dejaran sin respuesta ¿ya? pero algo pasa en el sistema educativo que desde quinto a octavo básico ya el chiquillo no quiere aprender no se pregunta nada actúa como una persona robotizada o sea llueve porque cae agua me tropiezo porque no sé había una piedra sin embargo ese es el valor o el valor agregado que tiene las ciencias naturales que es una de las asignaturas más hermosas que tiene el currículum nacional y que yo soy muy afortunada de impartir que permite estar en constante permite tener una interacción constante con el alumno y que no deje de preguntarte ¿ya? los adultos perdemos la capacidad de asombro a menudo o sea como te decía actuamos prácticamente de una forma automatizada sin embargo uno tiene que sentirse como de cierta manera que te llame la atención las cosas simples de la vida o sea una flor ¿cuánto tuvo que invertir la naturaleza en que se formara una flor? imagínate un fruto una semilla para que brote de la tierra todo lo que necesita se forman las nubes cae el agua te tropezaste en la calle acción de la fuerza de gravedad o sea la ciencia está adentro de nosotros y está fuera de nosotros también respiramos ciencia entonces es muy importante yo le digo a los alumnos o sea aquí no nos podemos desligar de la ciencia natural y debemos nosotros también para ser grandes científicos uno tiene que fomentar mucho la curiosidad en ello entonces es muy importante y en ese punto Nadia esa curiosidad hay una antítesis hay un complemento hay un poco de uno de otro cuando tenemos internet el mundo digital la información hay lugares evidentemente donde ya donde internet todavía no llega donde no hay esa masificación que por ejemplo se puede ver aquí en Santiago pero se ha ido ampliando ¿cómo se trabaja también con eso? y también el desafío que para los profesores es poder aprovechar las tecnologías las vías de difusión de información también muchos dirían bueno ahora con este aparatito en realidad la curiosidad se pierde se pierde porque se busca y te lo puedes hasta decir en cualquier idioma estamos educando a alumnos que pertenecen a la generación Z son nativos digitales entonces que la tecnología no sea tu enemigo uno tiene que tomarla como aliado también hay muchos programas educativos aplicaciones que tú puedes descargar y puedes trabajar la ciencia y puedes también empezar a desarrollar la curiosidad con los alumnos tiene que ser un aliado porque uno no puede siempre digo un profesor no puede llegar a educar alumnos del siglo XXI con tecnología del siglo XX y profesores del siglo XIX o sea tenemos que ir a la par con esto y no ver el celular hay muchos colegas que se complican con el uso del celular pero que podemos hacer yo hablaba con algunos profesores que dicen no sería malo pensar usar el celular en las clases pero usarlo de una manera que aporta a la clase es que tienes que enseñarle cómo usarlo el celular y el internet mucho más que Facebook Twitter e Instagram redes sociales entonces tienes que ver la parte positiva a esto y usarlo como un aliado y no podemos cambiar las épocas o sea estamos nosotros nos criamos en otra época ahora estamos educando niños que nacen prácticamente con la tecnología en el ADN entonces hay que usarlo como un aliado ahora ¿cómo ha sido la experiencia para ti a nivel internacional con el trabajo que has hecho con los contactos también que han desarrollado en el tema de la educación y con este premio con el Global Teacher Prize que también abre también la experiencia a otras realidades que también se han dado en este premio y que también hemos ido conociendo es de mucha responsabilidad espero estar a la altura de la situación pero muy orgullosa de todos los logros porque como te decía viene a coronar un arduo trabajo de 16 años y arduo en todo sentido o sea quitándole tiempo a la familia trabajando con alumnos trabajando con apoderados trabajando con colegas entonces como te digo es de mucha responsabilidad pero aquí estamos vuelvo a un punto que estábamos conversando con un dato que tenía acá el 2025 van a faltar 32.166 profesoras y profesores con la formación requerida en todo el país desafío finalmente también para la pedagogía estábamos hablando de la necesidad de crear un ambiente también para que a uno le guste pero de lleno ser profesor y que también más que le guste pueda ser una profesión que le permita mantener una familia mantener una vida y desarrollarla por el bien del país ¿cómo lo ves tú estos números que desgraciadamente nos va mostrando que podrían haber menos profesores para la demanda que va a existir en los próximos años? profesores idóneos claro porque también tiene que haber una calidad en lo que vamos formando claro son bien tristes las cifras pero por esa razón estamos en una campaña con Elige Educar para que los jóvenes elijan elijan ser profesores es una carrera que si bien es cierto tiene de todo tiene de dulce y agrada es como una relación matrimonial claro pero créeme tú que al terminar el día uno se queda con la satisfacción de que ha sido un aporte para la sociedad y como yo te decía esta es una labor social entonces si yo quiero hacer un cambio profundo desde la base yo voy a elegir ser profesor y eso también se va transmitiendo a través de tu testimonio a través de las historias que se dan no solamente en tu escuela sino en otras también donde se muestra que se puede y muchas veces con poco eso quería un poco en los momentos que nos queda no es solamente un tema de recursos son importantes de todas maneras y tienen que tener una situación básica para poder estudiar bien pero no es solamente un tema de recursos ¿no? no cuando uno quiere uno puede yo no tengo laboratorio de ciencia yo no tengo implementación científica en mi colegio pero con lo que yo tengo hago lo imposible entonces cuando uno quiere generar un cambio profundo en esto uno busca la forma y puede hacer cosas bicarbonato vinagre eso es infalible nunca va a fallar eso en la sala de clases entonces si bien es cierto son importantes los recursos falta quizás que también los colegios se comprometan más con las asignaturas no tanto con lenguaje y matemáticas ciencia y historia también que de repente quedamos como de lado pero es muy importante motivar a los jóvenes y decirles que es una carrera hermosa o sea estamos formando el futuro de Chile una tremenda labor Nadia primero que todo muchas felicitaciones no solamente por el premio sino el trabajo que has desarrollado y un agrado haber conversado contigo para también tener la experiencia de una profesora que le pone empeño sabe que la educación es clave y más que nunca en estos tiempos que estamos hablando de todo de aquí para allá es clave tener bien seguro el norte entonces muchísimas gracias gracias por la invitación muy bien buenas noches gracias buenas noches bien vamos a hacer una pausa regresamos de inmediato con más Vía Pública Vía Pública por supuesto también revisando lo que son las respuestas la conclusión de esta pregunta que le planteamos a raíz de la lamentable muerte de este hincha de Colo Colo luego del partido ante Partino y que también pone en lo que es la discusión una reformulación a carabineros que ya ha sido anunciada por el Ministerio del Interior cree que para reformular carabineros debería dejar su cargo el actual general director Mario Rosas algo que sonó el día de hoy algunos parlamentarios que lanzaron un ultimátum al ministro de esa cartera Gonzalo Lúmel un 78% dice que sí y en alto 22% dice que no como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en el fanpage de 24horas.cl con la pregunta que le planteamos y vamos justamente a nuestro portal de noticias para ver cuáles son las informaciones que marcan la pauta y ahí está se dio durante la tarde tarde noche amplia votación acuerdos también que se tuvieron que lograr finalmente la Cámara de Diputados aprobó la reforma previsional la reforma a las pensiones y pasa a un nuevo trámite al Senado se votó en particular el proyecto la iniciativa pasó a la sala del Senado para su discusión ya en el mes de marzo luego del receso legislativo uno de los proyectos en brema que ha ido cambiando también tiene mucho que ver con lo que señalan las encuestas y este estallido social sobre las prioridades que tienen los chilenos sobre una mejor vejez que evidentemente falta mucho para lograrlo en gran parte del país parte de lo que ustedes pueden revisar en 24horas.c y vamos con el tiempo como estamos con la temperatura en este verano que por ejemplo en la zona central ha estado con bastante calor pero que ahora nos muestra una noche bastante agradable hay que decirlo así que no se preocupen podrán dormir bien 21 grados velocidad parcial algo de nuevo que se han posado aquí en la capital de nuestro país y revisamos también lo que va a suceder en los próximos días en la región metropolitana se mantiene el calor de todas maneras estamos ya llegando lo que va a ser febrero 32 grados la máxima para el día jueves y se mantiene también esa temperatura tope para el día viernes completamente despejado otras predicciones también que tenemos la temperatura máxima por ciudades linares bastante más calor 33 grados la máxima completamente despejado los cielos y en Illapel algo de nubes pero con una temperatura no menos peseable para esta época del año 31 grados la máxima increíble canción hoy estamos recordando a Tommy Ramone el primer baterista y miembro fundador de la banda de punk de rock Ramones nació de hecho en 29 de enero de 1949 en Budapest Tommy fue el responsable de hecho de recomendar que Joey Ramone abandonara la batería para cumplir el rol de vocalista y luego hacer historia y ser leyendas a pesar de tener un corto periodo de actividad en la banda ayudó de hecho a conformar el espíritu de The Ramones un claro ejemplo es el haber compuesto el tema que estamos escuchando Blitz Creek Pop es considerado por sus fanáticos como el mejor tema la mejor canción del grupo lo que no es para menos ya que fue uno de los más populares debido a su repetitivo coro que comienza con Hey Ho Let's Go clásico este tema definido por la crítica como la primera canción del punk rock ya aparece en el lugar número 92 de la lista de Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos además ha sido versionada por distintos artistas y utilizada en diversas películas y series de televisión así que solamente agradecer a Tommy Ramone por grandes éxitos como Blitz Creek Pop canción con la que recordamos lo recordamos por su cumpleaños y también despedimos de esta forma vía pública como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación a que siga con nosotros aquí en Canal 24 que estén muy bien chao nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!